Montado en un potro pampa Va cortando los caminos Esos que marcan el destino Con la fe y la esperanza Tu sueño siempre andará En tus raíces sembradas Será el notro y coirón Que alguna vez admiraste Con el fruto del amor Que aquí en la tierra dejaste Con tu rabín que a los vientos Me tazote va rumbeando A tranquilo vas entrando En silencio al campo santo Y allí quedarán tus huesos Mientras tu alma se despega Como halcón revolotea Buscando descanso eterno Tu alma se fue para el cielo Apianar alguna estrella Paisano criollo y formal De mirada penetrante Fuiste a Palenque y correr Donde algún día soñaste Aquí se quedó tu brazo Tu llorona, tu recuerdo Tus bombachas, tu sombrero El cantar bajo un anero Quedó el cabreto colgado Junto al recao de tus sueños Más bien yo sé que estarás En el cielo fineteando Tu alma andará volando Muy juntito hasta hasta Dios Solo han quedado entreveros De tu presencia en la tierra Trabajador como el mejor En rastrillada y tierra El monte te va a extrañar Los encerros te recuerdan Amigo siempre ha de estar Pegadito a los fogones Donde se queman tillones Que nadie habrá de apagar Seguirás volando bajo En fiestas y guitareadas Siempre te recordaremos Palmiro de horas largas Y te digo hasta más ven Con mi canto y mi guitarra ¡Gracias! ¡Gracias!